¡Ya deja de fumar! ¡Fumar te va a hacer mal! Pero por otro lado tengo al diablito que me está diciendo ¡Órale, échate un cigarro! Entonces tengo estas voces todo el tiempo en mi cabeza que no me dejan pensar. Luego de repente también siento que me habla la Virgen. Bueno, eso es otra historia. Bueno, tengo amigos que han logrado dejar de fumar, pero con métodos muy drásticos, muy polémicos. Por ejemplo, un amigo tiene que estar oliendo las cenizas de un cenicero todo el tiempo para que se le quiten las ganas. O sea, estamos en la fiesta y se ve medio ridículo, ¿no? O luego otro amigo, lo metieron a un cuarto, le dijeron, te tienes que fumar 20 cajetillas en 3 horas. No, pues el pobre cuarto salió asqueado. Eso no es para mí. Luego me dijeron que había un método con láser. Entonces fui, te ponen un chaleco, te ponen un casco, te dan como una pistola y órale dos equipos a darse. Y mi equipo iba perdiendo. Y dije, no, yo me salgo a fumar un cigarro mejor. Luego están las imágenes que han puesto, no sé si han visto en las cajetillas, las fotos así todas feas, ¿no? De los pulmones echados a perder y los miembros amputados. Pero pues eso realmente no sirve porque los seres humanos nos gusta llevar la contra. O sea, nos dicen, no desperdicien el agua. Y ahí estamos regando, ¿no? El coche, lavando el coche con la maguera, ¿no? O nos dicen, no vies por teléfono mientras estás manejando, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hablar por teléfono, ir texteando, ¿no? Pero hay algo mucho más peligroso que hablar por teléfono y texteando mientras manejando. ¿Saben qué es? ¿Qué? Bajar a oler el semicero. Bueno, en Estados Unidos se ha logrado bajar el consumo de cigarros. Ahí como que toda la población se unió y hacen sentir miserables a los que fuman. Bueno, si yo fuera gringo también me sentiría miserable. Bueno, cambié del país. El otro día estaba en Holanda. Iba a tomar un vuelo de 10 horas desde Holanda. Estaba muy, muy nervioso. Muy así, angustiado. Porque imagínense, los asientos súper chiquitos no puedes extender las piernas. Y luego yo, por más que me siento, ¿no? Como que no me acomodo. Como que no me tocó repartición de pompa. Yo creo que cuando estaban diseñándome estaban cerebro, cerebro, cerebro. Ya cuando iría la pompa, no, ya no hay. Ya se acabó para la pompa. Bueno, estaba en el aeropuerto de Holanda y me obligé a fumar. Me obligé a fumar. Entonces yo preguntando, ¿dónde puedo fumar? ¿dónde puedo fumar? No, pero ¿dónde puedo fumar? Porque ya todos hablan holandés. Nadie habla español. ¿Dónde puedo fumar? ¿Dónde puedo fumar? A ver, fumar, fumar. Fumar, algo que te mata, algo que te mata. En eso me cae la policía. Y que me llevan a los separonskis. Ahí ya me pude echar un cigarro, ¿no? Gracias. Luego regreso al aeropuerto y por fin me dicen dónde puedo fumar. Un cuartito de tres por dos, lleno de humo, como de los antros de los ochentas y noventas. Pero toda la gente apretada, ¿no? Y no falta el gordo que ocupa dos espacios. Toda la señora que está buscando cosas en su bolsa y de repente como que también te malo sea. O sea, como el metro de la Ciudad de México, nada más que aquí pues todo queda en familia. Luego está el tema de... Para dejar de fumar, porque fumar te relaja, ¿no? Te vas a sentir bien, estás estresado, fumas un cigarro y ya te sientes muy bien. Pero eso a la larga te hace daño. Entonces fumar es como regresar con la novia que te pone el cuerno. O como llevar el coche al mecánico cuando sabes que no te lo va a arreglar. O es como regresar con el proctólogo cuando ya te dijo que no tienes nada. Y es que hay estadísticas que dicen que si fumas un cigarro tienes 80% de probabilidades de engancharte. O sea, es la droga más adictiva. Es mucho más que la coca. O sea, la coca es un 30%. Pero ¿saben qué es lo menos adictivo? Agarrar un libro. No te enganchas por nada. ¿No? Por eso aquí en México pues casi ni leemos. Y bueno, hay varios métodos que he probado para dejar de fumar. Por ejemplo, los enjuagues. No sirven. Los chicles, pues de repente me ayudan. O también están los parches. ¿No? Lo malo es que después de parchar me dan ganas de fumar. Bueno, y luego sigue el angelito. Está dur y dale. A veces se pone muy frenético, muy insistente. Ya deja de fumar. Por favor, mira, te estás haciendo daño a la salud. Deja de fumar. Te estoy diciendo. No deja de fumar. Se pone muy histérico. Y le digo, cálmate, cálmate. Echame un cigarro. Y bueno, la verdad es que el cigarro, como les digo, te relaja, te hace sentir en otro ambiente. Si tienes problemas, así como que los problemas se hacen más lejos. El tiempo se detiene. Empiezas a viajar por el universo. Ves otros planetas. Combines con la naturaleza. Oh, oh. Creo que debo dejar las drogas antes de fumar. No se me ha apreciado. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.